Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal Ya todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar que te encuentro irresistible, no dejo de pensar que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Para Robert, buenos días, para mi casa Para Robert, buenos días, para mi casa Fuimos dos amantes y aventurelos, gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos, de tu cuerpo ardiente, yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado, los sueños que soñamos se fumaron Y promesas incumplidas, engaños a escondidas, fueron el motivo por el cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer, decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más, mi amor, te olvidaré Paulito, brillo Pero aquel romance ha terminado, los sueños que soñamos se fumaron Y promesas, promesas incumplidas, engaños a escondidas, fueron el motivo por el cual nos separamos Hoy somos dos amigos, hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer, decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más, mi amor, te olvidaré Música 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 El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Música Música Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Música Música Yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, que estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, 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 Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete ¿Vos alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Vete, me has hecho daño, vete, no quiero verte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que muy pronto de mí te olvidarás, si para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor separemos yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Báilalo. Mostro. Nuevamente. Los leales. El sentir de nuevo tus caricias. El tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Te llevo en mi piel Para el Rusito Yerema Es sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Te llevo en mi piel Para el Mati Para el Mati 9 de Abril 9 de Abril 9 de Abril Hoy mi mañana Me encuentra el fin sin ti Mi amanecer se va Porque me queda Atardecer solo Te llevo en mi piel Oye una canción Oye una canción Sin tu amor Si no estás Ya no puedo seguir Si te vas ¿Para qué quiero vivir? Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Estás matándome Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Este jardín Donde te amaba Se oscureció por ti Y en el tapiz Y en el tapiz Tan gris De esta mañana Me perdí Solo Porque no estás Junto a mí Junto a mí Junto a mí Si no estás Ya no puedo seguir Si te vas ¿Para qué quiero vivir? Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Tan lejos tú de mí Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Tan lejos tú de mí Cumbia Santa Vecina 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 Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró, te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Quiero atrapar al sol en una pared despierta Me siento tan libre que hasta me ahoga saquea Me hace mala realidad de saber que el perro es perro y nada más Quiero desvolgar al sol, chapalear entre las hojas Respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barros Sombras, sombras Marcelo Bueno, Juanjo Porque estudia al despertar que mis sueños eran ciertos y mi propia realidad Soy pero la fantasía de su voz, la fuerza que era nada, hizo vida y me la dio Y si me pongo a pensar en toda esa gente humana y después para jugar Hasta me atan a mi cama y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro y nada más Es cierro real, claustro de barros Sombras, sombras Que el perro no sea perro y nada más Que hora es, bienvenida a la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu voz El teléfono me lleva A puerto gris A puerto gris En tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y un cariño enorme Para toda la gente De la zona sur En especial Para Germán y Gaby Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor Que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a la ventana Yo sé que a la ventana Yo sé que a la ventana Mañana asomará Su cara que rica Y mi amor Que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a la ventana Mañana asomará Su cara que rica ¡Chimpata! Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de ella va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventanar mañana asomará Su cara angelical Y mi amor que en busca de ella va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventanar mañana asomará Su cara angelical Dale canto 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 El hada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Y entonces, ¿qué hacemos, amigo, ahora? Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irrevencible Casi tocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana ¡Loco! ¡Pantasma! Con un pico y una pala ¡Loco! ¡Pantasma! 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 ¡Loco! Busca lo más lindo y de estar lo imposible para comprender El ir de tu infancia que iba pasando corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así No debes sufrir Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé No debes sufrir Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles Colombianos Amigo Amigo, tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando Llorando de impotencia No puedo retenerla Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Te vale todo Si te lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Ya se va La habrás perdido Te me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado un nuevo amor? Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo, no será que has descuidado La forma de buscarla en el amor Quizá en la casa la rutina Se ha convertido en tu enemiga Que estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va Y que ya se va La habrás perdido Ya me quedará Lo que has vivido Los consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Gracias por ver el video.